Ok, ok, ok Pass me so, pasillo, pasillo Arriba las manos todos los hombres que lloran a las mujeres como yo, come on Todos los hombres que están pagando son todo pendejo I'm just praying, si ustedes son pendejos yo soy el primer pendejo inicial Hombre que no llora, hombre que no mata Cuando me dice que tú me quieres, cuando escuchas las palabras de tu voz Que me pierdas las fracas, ¿por qué acaso te mueres de mi amor? A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste, oh, mujer Y no me puedo